Entonces, ¿cómo podemos disminuir? Eso no lo estoy inventando yo, ¿no? Está ya en esta tabla y ese estudio del 2011 demostró que si aplicaban los tiempos, demoraban menos en aplicar el alteplato. Pero lo primero es cuando llega el paciente, ¿no? Que debo definir, reconocer los síntomas lo más pronto posible y qué cosa más, una cosa más. ¿Qué deben hacer? Reconocer los síntomas neurológicos en cinco minutos y una cosa más. Y glucosa, efectivamente, punto. Y eso se puede hacer con un checklist, ni siquiera tengo que ser médico especialista en neurología. Un checklist, ¿tiene esto, tiene esto, tiene esto? Sí, ¿no? Glucosa, anormal, anormal. Ya, si tiene hipoglicemia, es otro capítulo. Entonces, ¿qué hago ahí? Aviso de shock trauma utópico, ¿no? ¿Para qué? Para que evalúen el NIS basal e indiquen la tomografía lo más pronto posible e, idealmente, con una cartilla, por decirlo así, poniendo los tiempos, se puede lograr que el paciente reciba el teplase antes de los 60 minutos de llegar al hospital. O sea, el tiempo, puerta a aguja. Entonces, no es algo difícil. Solo que, obviamente, tenemos que estar todos hablando un mismo idioma y estar encaminados en eso. Gracias.